Buenas tardes, bienvenidos. ¿Están listos para un nuevo programa con los videos? ¿Qué quieren ver? Calor, verano, amigos y mucha música con Brava. Arrancamos con... Jean Carlos, Alexis Isfido, Calvin Harris, Alejandro Sanz, junto a Marc Anthony, el Made in Argentina con Cerati Shakira y lo nuevo de Andrés Calamaro. Además, la peli Brava de la semana. El ranking de las 30 mejores y un cierre a puro ritmo con Major Lazer. Al calor le hacemos frente con buena música. Así arrancamos, bienvenidos. Atención, señoras y señores. Jean Carlos and Charlie Bell. ¡Ay, pa' qué, mi pita! ¡Ay, pa' qué, mi pita! Pero si saben como me pongo cuando yo tomo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Si ustedes saben como me pongo cuando yo tomo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Voy a listen to some sweet dragon music from Jandam Herbs and good vines we bring it on Pretty pretty girls are you in a random Rush and just reach and all him winsome What a good vines good atmosphere Panty people put one in a the air Trinks in a wake up em a we don't care Jand Carlos have to get them in a gear I'm loving this moment I am enjoying this moment Put them up, put them up, put them up, put them up Yeah, you're sorry, yeah, no, no, no Y ganas de quitarme la ropa Ya no me faltará Ya me, ya me, ya me, ya me, ya me conoces Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que me invitan entonces Pero si saben como me pongo cuando yo tomo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Si ustedes saben como me pongo cuando yo tomo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Ta' mi tequila que me recuerda a Cancún Adjustable no, pa' que, pa' que me invitan Y viola 코 No me, ma' Protocolo Alg примita Tengo lo que ya hemos perdido Trinks leyú Tengo una tequila que me recuerda a Cancún Un pico sabo y cierta chile o de Perú Pa' Dominicanaена, una mama guana Un aguardiente que me sepa colombiana Dame un vodka, que me ponga la cabeza en Rusia Un mojito que me lleve pa' mi Cuba En Puerto Rico un vagardín Y si sigo tomando, saqueme cargada aquí Ya yo estoy en alta Quiero pa' España Y ganas de quitarme la ropa Ya no me falta Ya me, ya me, ya me, ya me Ya me conoce Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué me invitan entonces Pero si saben cómo me pongo cuando yo tomo Pa' qué me invitan, pa' qué me invitan Si ustedes saben cómo me pongo cuando yo tomo Pa' qué me invitan, pa' qué me invitan Vámonos pa' Margarita Y en San Pablo un agravirida ú, ma, ma, ma Mami, oh Mami, no, hannah Mami, no, hannah omnipotent Soy con Caribe, Charlie Black. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué me invitan? Si saben cómo yo me pongo. ¿Otra vez? ¿Pa' qué me invitan si saben cómo me pongo? ¡Proba! We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, like we used to do. Baby, you don't have to rush, you can leave a toothbrush at my place, at my place. More. Girls, what y'all trying to do? 24-karat magic in the air. ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! Oh! C'mon. ¿Seriously? ¡Oh! ¿Está me quedando? Oh, ¿está me quedando? ¿Está jugando? ¿Está jugando? ¡Suscríbete al canal! 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 Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime que hago, que hago contigo No me des pena por mi vida te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes, que te mires, que te beses Y es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo Lo siento a este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo Lo siento a este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores de esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te bese Te prometa Y deja que te olvide Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo Lo siento a este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo Que quiere amar 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 La noche Y te lo presentamos ahora en Brava Pongámosle alas a Buenos Aires Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer Como un ave deprisa Me verás caer Dormirá el amanecer Entre tus piernas Entre mis piernas Sabes ocultarme bien Y desaparecer Entre mis piernas Entre mis piernas Entre mis piernas Un hombre alado Prefieres la noche Prefieres la noche Dormirá el amanecer Dormirá el amanecer Dormirá el amanecer Dormirá el amanecer La noche tiene tanto para dar y pide firmemente y caprichosa que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar y subla, no es una señorita, es una señora y hay que saber tratarla a la noche como tal. La noche es el día a la sombra, te busca y te nombra como un tango fatal y hay que bailarlo como virulazo, el paso de la noche con deseo de bailar. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados, la noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados, tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. No me voy, ya soy parte del decorado, me alegro de haberme encontrado contigo otra vez, mi amigo preferido y peligroso, un poderoso enemigo que se llama igual a mí. La mentira también tiene pies de barro, mi carro está enchulada en Villa Cariño, el niño que llevo adentro ya tiene sus años, los daños, los palos que vienen detrás. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados, la noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados, tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Elegimos la peli más brava del cine. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. We work in the dark To serve the light We are assassins I am God Lo más escuchado de la 94.9 Y la mi Cuba de este año es Pide por esa boquita linda, hasta pajaritos volando, te voy a dar ¡Cabos! 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 ¡Motiv! ¡Inte de sabores! Ahora sí Pero esta vez solo me río ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena ¡De Macarena! Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿A dónde va? Ay, yo no sé lo que es la pena ¿A dónde va? Macarena tiene un loyo que se llama Que se llama de apellido returningo Y es la cura de bandera del muchacho ¡Se le dieron dos amigos! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Qué Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Qué Macarena! Yo no sé lo que es la pena y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena que se llama Santa Lucía Yo no sé lo que es la pena y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena que se llama Santa Lucía Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena De Macarena ¡Ay! ¡Qué intereses! ¡Mandos! ¡Ey! Directamente de La Habana pa' Madrid ¡Colo de Río! ¡De Villa! ¡Espanya! ¡No me extraño las costillas! ¡Colí! ¡Yo te lo dije! ¡Cole! ¡De Macarena! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! Ingresá en brava.com.ar Votá y posicioná este éxito Ozuna, dile que tú me quieres Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como soy de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Te grito claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dime en los pies Jodicea Baby End of message To replay this message Press 1 Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Abrazame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Encontrá el ranking de las 30 mejores En brava.com.ar Rombay Abrázame De fiesta Sigo recordando el día que te conocí Tú no me mirabas De hecho me ignorabas Es que tu amor ya no querías más sufrir Tu corazón roto Me necesitaba y abrázame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Rombay De fiesta De fiesta No te sientas sola porque aquí estoy para ti Tenemos la suerte De abrazarnos fuerte Sofres en silencio y no tiene que ser así Cuéntame que sientes Amo protegerte Y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Están todos lados a donde voy En el celu o en la radio o en televisión Ahora sé que tengo que esperar Seguir escuchando el sonido de Bababa umbraba Bababa umbraba Bababa umbraba Bababa umbraba Bababa umbraba Bababa umbraba Viví el verano 2017 en Brava Para el cierre te dejamos con todo el ritmo de Major Lazer Subí el volumen y ponete a bailar 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 Gracias a todos Gracias a todos por acompañarnos Los esperamos el próximo sábado Con más Brava en el 7